Bienvenido al capítulo número 36 de OmniFactory, hoy vamos a estar continuando con esta increíble serie de mods y me estaba mirando este señor fijamente, me está desafiando, maldita máquina del demonio, del laberno, del infierno, me está desafiando vamos a estar continuando con lo que empezamos el capítulo anterior, empezamos a hacer básicamente la resina epóxica en cual vamos a estar utilizando para hacer nuevos circuitos y progresar en este sensacional modpack si logramos hacer en el capítulo anterior, bueno acá con el aceite de pescado y ciertos materiales, el metanol en específico y las pilitas estas de polvo de hidróxido, pudimos hacer el glicerol si no me equivoco, lo podemos ver acá en la terminal que como ven la terminal tiene muchos líquidos y muchos colores, la verdad que está bastante bonito los colores pudimos hacer glicerol, el cual viene acompañado de biodiesel, si esto está frenado porque bueno no quería que se hiciese todo y se me colapsen las terminales y entonces lo que hice fue colocar básicamente controladores de máquina en el bloque de la derecha de los Pyro Lights Ovens y frenarlos mediante una señal de redstone simplemente una palanca para de paso también mostrarles cómo va progresando todo lo que estoy haciendo si no, no hice casi nada de lo que estuve haciendo en el capítulo anterior básicamente lo dejé acá y acá vamos a continuar vamos a echar un vistazo un poco a las quests climbé si no me equivoco a esto, fuera de cámara que es básicamente el sodium hidróxido el cual se hace en esta máquina de acá si no mal recuerdo esto lo tenemos que revisar porque esto es un material que aparentemente es renovable así que probablemente tengamos que hacer algún setup que ya vamos a ver en dónde lo enchufamos tenemos relativamente una buena cantidad de espacio aunque la verdad que se está empezando a saturar la casa de máquinas o sea miren esto, acá ya no hay espacio, acá queda un espacio acá ya no hay más espacio, acá menos acá no hay espacio, acá no hay espacio o sea queda muy poco espacio así que me está empezando a preocupar un poco el tema del espacio ya vamos a ver qué hacemos pero bueno vamos a darle vamos a ver si podemos hacer estos circuitos como ven el tema de las quests viene por este lado y después también por este lado acá hay un nuevo componente que se usa con los circuitos que debe ser ok, es una tontería hacerlo lo vamos a hacer sobre la marcha ya vamos a retornar a eso necesitamos, bueno, biodiesel y glicerol acá nos pide simplemente un balde de glicerol el cual ya tenemos ingresado en la terminal de líquidos así que lo que voy a hacer es sacar un balde para poder climear la quest y leer un poco sobre lo que me va diciendo el librito dice la reacción de los productos de biodiesel es también una fuente de glicerol que puede ser utilizado de una manera fácil para hacer epiclorodrin que es muy importante un ingrediente muy importante para hacer el epoxi que es bueno, básicamente lo que estamos tratando de hacer el glicerol es también utilizado para la producción de gliceril trinitrate un paso muy importante para hacer dinamita ok, interesante y puede ser utilizado después para el compresor de implosión máquina de la cual todavía no tenemos ni idea inclusive si quieres ir por el lado de la petrochemistry para el epoxi probablemente necesitarás terminar haciendo un poco de biodiesel o terminarás teniendo un poco de biodiesel como resultado de hacer glicerol que es básicamente lo que hemos obtenido acá el biodiesel puede ser utilizado para poder básicamente supongo los biogeneradores o generadores de nitrodiesel a ver que hice acá probablemente lo mejor sea convertirlo al nitrodiesel si no me equivoco el nitrodiesel está por acá debe ser esto acá está nitrodiesel y esto si no me equivoco se utiliza para el tema de draconic para hacer los lingotes algo había visto yo ok, acá todavía no no hemos ni siquiera llegado pero acá hay cosas interesantes como ven acá está lo de package auto que de hecho no lo pudimos hacer porque nos hacía falta esto si, el tier 4 microminer que requiere de un microverse projector de tier medio el cual utiliza IV power que es si no me equivoco no me acuerdo la terminología de este tier si no me equivoco estaba por acá sería insane voltage el IV power pero claro para entrar al IV power necesitamos los circuitos y etc, etc así que tenemos que seguir sobre esta misma línea me da a mí vamos a aclamear esto monedita vamos a dejar esto en la terminal vamos a salvar el balde provinciano salvando baldes desde siempre y vamos a ver que sigue después de esta quest tenemos el epiclorodrin que básicamente es el material que estamos tratando de hacer si, el epoxy resin utiliza el epiclorodin y el bisfenol A que ya lo hemos logrado producir si, de hecho esto está frenado acá lo frené porque esta máquina estaba sobreproduciendo un poco más de la cuenta de hecho lo voy a poner en marcha y lo que tengo que hacer es básicamente activar esto para que se pase el fish oil y esto va a empezar a producir ok va a empezar a producir el glicerol y biodiesel bastante los cuales se van a almacenar en el sistema espero que no se sature ya voy a ver seguramente esto lo tenga que hacer con un con un emiter para que frene a cierta cantidad de igual va a estar un poco complicado porque esta máquina produce dos líquidos entonces yo tendría que hacer que la máquina frene cuando tenga X cantidad de glicerol lo cual frenaría también la producción de biodiesel que es algo que de momento no me importa tanto entonces está un poco complicado acá el setup porque estas máquinas por ejemplo no las puedo mover y esto tiene que entrar a la máquina y esto tendría que llevar a un emisor pero ya tiene un exporter con metanol y un import por la parte de adelante entonces esta máquina tendría que estar completamente aislada por acá arriba está un poco complicado el tema de esta máquina ¿no? de hecho es que claro esto no lo puedo importar al sistema así de la nada vamos a dejarlo así de momento y después voy a ver que hago afuera de cámara para controlar esto pero bueno hay que controlar varias cosas porque esto es muy fácil que satura el sistema así entonces es algo que hay que tener cuidadito a pesar de que tengo mucho espacio en el sistema es algo que hay que ir midiendo porque si se te satura el sistema después hay que desperdiciar líquidos para vaciar el sistema y hay muchos materiales que más adelante se utilizan como por ejemplo acá el biodiesel y bueno todos estos materiales que están acá básicamente so tenemos el bisfenol ¿si? adentro el sistema bisfenol A tenemos sodium hydroxide dust que aparentemente se vuelve a utilizar acá de hecho este sodium hydroxide dust yo necesitaría en el sistema también o sea esto yo lo necesito en el sistema me voy a sacar un poco y de hecho déjenme ver algo esto da salt water esto es lo que yo había visto esto da salt water y la salt water se puede utilizar para obtener nuevamente sodium hydroxide ¿si? esto es un bucle infinito entonces con que tenga dos stacks o un poquito más en el sistema debería de ser digamos suficiente para hacer el bucle so tenemos el bisfenol A y nos hace falta el hipoclorin epiclorodin este material de acá que se hace con glicerol hidroclóric acid el cual ya tenemos en el sistema ¿si? hidroclóric acid glicerol tenemos que hacer un reactor químico ¿si? un chemical hey chemical reactor si puedo escribirlo bien hoy de voltaje extremo hay que hacer otro más tenemos la mayoría de cosas F-Machine Hood Machine Casing Hull 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 esto acá necesitamos un rotor de estos de stainless steel y vamos a necesitar un motorcito de estos vamos a tener que simplemente esperar ok ya tiene todos los materiales falta el motorcito there we go boys tenemos el reactor químico vamos a necesitar seguramente un exportador de líquidos con una carta de expansión una capacity card la vamos a hacer ya mismo porque son dos líquidos los que tenemos que ingresar para hacer el epic loridin después esto hay que llevarlo al sistema ¿si? hay que importarlo necesitamos un importador de líquidos el agua en teoría que va a alargar este proceso se elimina con el trashcan que está conectado al sistema así que no debería ser un problema y voy a necesitar otro reactor químico ¿no? porque el primero o no creo que no necesito otro reactor químico sería simplemente uno para ingresar estos materiales epic chlorine y después necesito otro más pero para esto para hacer esto de acá ok necesito otro reactor químico vamos a hacerlo ya voy a colocar esto acá arriba para que no me moleste mucho vamos de nuevo a otro chemical reactor eso es extreme voltage ok tengo que fijarme que esté en el en el voltaje correcto porque porque si no después voy a conectar la máquina y voy a explotar EV matching hole y un motor como ven tengo bastantes circuitos traté de hacer una buena cantidad de circuitos para cuando esté haciendo este setup o sea este mismo momento exacto porque es probable que estos circuitos no sé si los pueda volver a hacer porque vamos a estar agregando nuevos circuitos a estas máquinas sí probablemente los pueda hacer pero bueno una vez que damos el salto a la nueva digamos el nuevo board que se utiliza para el circuito ya es como que no se vuelve atrás ya se utilizan esos circuitos de categoría alta aunque si puedo mantener estos circuitos estaría bastante bien porque son al fin y al cabo a pesar de ser caros en este punto del juego siguen siendo más baratos que los circuitos que estamos tratando de hacer así que estaría bueno mantenerlos ya veremos si eso es cierto o no ok tenemos los reactores químicos necesitamos como siempre cable de Apletet Energistics nuestras herramientas y creo que no necesitaríamos nada más ahora la pregunta del millón es a dónde coloco estas máquinas yo creo que acá arriba voy a colocar una a ver tengo que es conveniente para mí expulsar este líquido o llevarlo al sistema definitivamente expulsarlo no es una opción porque si lo expulso voy a tener que eliminar de manera secundaria el agua y el agua como lo tengo en el filtro para desecho el sistema me conviene importarlo por más que esté al lado así que lo que voy a hacer es lo siguiente voy a necesito un fluid export un import por la parte frontal para que se lleve esos líquidos me faltó la la card la capacity card es esta ¿no? capacity card sí capacity card y acá tiene que entrar tiene que entrar glicerol hidrochloric acid esto lo vamos a hacer así voy a abrir de esta manera glicerol y hidrochloric acid ahí están ambos materiales van a empezar a entrar se va a empezar a craftear el epiclorodin y esto se va a llevar el agua y el material este blanco el epiclorodin al sistema ahora hay que esperar simplemente que se llene y que se empiece a craftear después ese material hay que juntarlo en otro reactor químico hay que juntarlo en este reactor químico acá necesitamos otro export vamos a necesitar probablemente un import de líquidos y a ver a ver a ver a ver a ver cómo está el tema este acá voy a ingresar estos dos materiales y esto me va a dar como desecho resina epóxica y la salt water que esto sí me interesa guardármelo en el sistema porque con esto voy a hacer este material nuevamente lo voy a reciclar digamos entonces se va a crear un bucle infinito después para reciclar esto voy a necesitar que un electrolizador ok hay que hacer un electrolizador electrolizer high voltage wait el electrolizador acá se llama diferente el desintegrator de desintegrator ahí está problema problema el tema del nombre ok esto la mayoría de cosas debo de tenerlo ¿no? me falta el hall 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 ahí está que lo vaya crafteando el sistema total tengo ahí los materiales en la grilla acá ya se empezó a hacer esto ya se procesó todo el glicerol que el glicerol se genera acá con el fish oil esto va a ir funcionando se va a generar el glicerol eso va a ir al sistema va a venir acá va a ser el hipoclorín que a ver quiero ver cuánto generó que generó 55 milibuckets lo cual es una buena cantidad ahora vamos a ver qué tanto rinde esto voy a sacar esta máquina ya mismo porque si no me la voy a olvidar y la tengo que utilizar ahora en este ¿cómo se llama? vale mejor esta export esto de acá necesito el export para traer esos dos líquidos y hacer final y la epoxy resin si acá necesito otra card nuevamente voy a craftear dos así sobra una por si tengo que volver a utilizar voy a necesitar un importador también este lo había dejado crafteando cort solamente una esto acá y acá tenemos que ingresar básicamente el bisfenol y el epiclorín entonces acá dentro epiclorín y bisfenol A ambos van a entrar va a generar el material y acá tiene que entrar también con un con un exportador de ítems un export común un export boost de ítems hay que ingresar el polvito este azul esto sodium hydroxide que saqué dos stacks aproximadamente no sé qué tan rápido se consumirá ahora vamos a ver cómo se comporta vamos a ingresar por el vamos a ingresar por el lado vamos a ingresar por acá y por el lado del frente vamos a sacar los líquidos vamos a hacer así la verdad que es un desastre esto de cables es estrepistoso el tema de los cables y ahora acá hay que traer básicamente esto acá ay no me deja ok no me deja extraerlo dónde estás es el mismo ¿no? sodium hydroxide 2 esto se coloca acá no 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 acá era my bad no me dejaba porque estaba en el de líquidos y era este el de ítems my bad ok ahí entra el material y ahora esto se importa el sistema el salt water y la resina epóxica la famosa resina epóxica que estamos tratando de hacer ya hace un capítulo ahora el tema es el siguiente este material de acá el sodium hydroxide se está consumiendo en salt water ¿sí? entonces ok se consume bastante rápido esto vamos a sacar una buena cantidad de igual esto se utiliza un montón ahora vamos a ver qué tanto sacamos a ver esta salt water se va a almacenar en el sistema ¿sí? la necesitamos para hacer que ese material sea reditable hasta cierto punto ¿no? que se renueve entonces ok ahí se terminó el bisfenol lo que debería hacer yo es poner en marcha estas máquinas ¿no? porque yo frené esto esto es lo que me genera básicamente la acetona que entra acá esto me genera el bisfenol si no me equivoco con el fenol a ver ahora lo quiero ver porque ya ni me acuerdo qué material hace acá son tantas cosas que no me acuerdo que de dónde viene cada cosa claro acá hace el bisfenol y después eso viene acá pero también necesita el epiclorine que se genera digo el glicerol que se genera acá o sea que acá está el cuello de botella en parte ok interesante es algo bueno saber esto porque esta es la máquina más rápida que tenemos de fluid extractor o sea que habría que hacer dos de estas para duplicar la salida y que no se genere un cuello de botella de acá ok eso ya lo verá fuera de cámara pero está bueno saberlo entonces este desintegrador lo que va a hacer es recibir desde el sistema el líquido este el agua salada si hay que hacer un export de líquidos y necesito un import de items y import bus para sacar este líquido el tema es que acá saca dos líquidos esto no me gusta nada saca dos líquidos el clorine me puede llegar a servir el hidrógeno no me interesa pero ya tengo una máquina que hace clorine entonces lo que puedo hacer yo es simplemente desechar con un tachito de basura o algo lo que genere esta máquina de hecho la voy a conectar en un lado diferente me va a tocar conectarla en otro lado por ejemplo acá y le coloco una trashcan en la parte de abajo y simplemente que expulse los líquidos hacia abajo que no no son de mi interés y la verdad ya tengo demasiado en el sistema como para seguir agregando más no es necesario expulsar líquidos hacia la parte de abajo ok export liquid export fluid export perdón el import de items y cable dame un poco de cable export parte superior importador de items parte frontal supongo y acá hay que agregar la salt water salt water sería esto ahí esto va a entrar acá y va a producir sodium hydroxide dust y bueno el remanente de materiales este simplemente se descarta acá abajo porque lo descarto esto básicamente porque esto va a estar funcionando de manera constante de hecho esto en parte sería como un bucle casi infinito de clorine y el otro material que por ejemplo el clorine se usa pero es un desastre esto porque lo tengo que importar al sistema y se va a importar sin control es decir a esta máquina yo no le puedo poner un emisor porque esta máquina tiene que andar de manera perpetua para hacer que esto se renueve todo el tiempo sin que yo tenga que estar crafteándolo acá entonces bueno esto sería básicamente el bucle infinito este bastante bien esto ya está haciendo el dichoso material la resina epóxica ahora con la resina epóxica ya finally resina epóxica vamos a dormir un poco vamos a poder hacer las placas de epóxi las preciadas placas de epóxi y empezar con el tema de los circuitos de una vez por todas no puedo creer ya tenemos esto tenemos esto y tenemos acá el material epóxi resina casi 60 milibuckets clavados ahora esto para convertirlo en placa necesitamos un un fluid solidifier que tiene que ser de voltaje extremo y espero que no tenga ok no tiene ningún material raro de construcción lo cual es genial necesitamos simplemente un cofre necesitamos cable lo tenemos dos pumps electric pumps necesitamos dos y un hall de voltaje extremo ahora simplemente esperar que se termine de craftear esto y vamos a necesitar también un molde para hacerlo esto utiliza esto que se hace con steel plates steel plates steel plates necesitamos cuatro y con eso hacemos el molde con un hammer y estos dos materiales que debo tener si tengo ok falta una plate vamos 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 plate bien es esto y ahora con esto hacemos esto y esta máquina si que me interesaría ponerle un emisor para que frene a cierta cantidad para que frene todo el proceso de estas máquinas tengo un emisor y tengo un matching controller seguro que tengo matching controller si me sobro uno vamos a craftear la máquina fluid solidifier que esta debe andar rapidísimo debe andar muy muy rápido esa máquina y creo que no nos hace falta nada más necesitamos un exportador de líquidos para sacar el ítem y un importer un importer para llevarme el ítem uno para sacar el líquido del sistema la cosa epóxica la resina y otro para sacarme la plaquita final esto lo podemos colocar acá no puedo porque necesito colocar un emisor y yo creo que lo vamos a colocar podría ir acá no acá mismo este espacio está bastante bien me confunde un poco el orden pero bueno esto seguramente lo termina acomodando fuera de cámaras ok esto lleva esto vamos a colocar el controller por el lado izquierdo el emisor apuntando el controlador vamos a necesitar cable export import están todas las cosas que necesito esto necesito un export por la parte superior esto necesitaría un cable para estar conectado al sistema le voy a pedir que frene a las 1200 placas de de epoxi de hecho esto está mal porque esto es un es un emisor de fluido si yo necesito un emisor de ítems esto no va acá el emisor de ítems no lo crafteé nunca a ver como se hace debe ser parecido supongo emiter fluid level emiter ok puedo craftearlo desde acá simplemente ok no tengo ninguno los materiales perfecto a ver level emiter me lo voy a poner a este lado porque si no me lo olvido creo que tengo todo para auto craftear menos la redstone esto lo puedo craftear si ok tengo todo me queda espacio acá me queda un espacio genial so emiter level emiter let's go ahí va el level emiter la velocidad de la luz claro ahora con la super con este super setup ya ya es otra cosa craftear level emiter ahí está este diferencial de fluido lo que hace es simplemente detectar x cantidad de ítems que en este caso serían estas las epoxied sheets que no me estaría dejando especificarlo ok está aparentemente un poco bobiado ahí está ahí se desbobió vamos a pedir que frene las 1200 por ejemplo o sea cuando tenga 1200 en el sistema esto se va a prender y va a frenar la máquina así acá hay que ingresar básicamente el líquido este voy a sacar estos favoritos y esta máquina ya debería empezar a funcionar ahí están las epoxied sheets y ahora esto necesitaría un importer anda demasiado rápido la máquina o sea es una brutalidad la velocidad que anda esto un importer y las plaquitas se van derecho al sistema de hecho por cada creo que son 144 de estos 144 da una placa lo cual está bastante bien vamos a sacar bastante cantidad ahora tenemos finally las placas epóxicas que de hecho yo necesitaría si no me equivoco sacar un bucket de esto me pedía para las quests voy a mirar rápido 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 ah necesitaba el epic chlorine ah no tengo ahora no necesito un bucket de bucket de epic chlorine que no sé si lo podré sacar desde acá eh donde está el epic chlorine se generaba en esta máquina no con glicerol glicerol cuánto le falta el glicerol creo que eran 3 milibuckets de esto para hacer glicerol necesito que entre acá y básicamente me me deje sacar el este para hacer la quest porque si no no maldita sea tendría que haberlo hecho antes momento lo que puedo hacer es simplemente frenar esta máquina no voy a hacer así para que deje de sacar todo eso y cuando esto haga glicerol puedo sacar un bucket a ver creo que creo que son 6 mil milibuckets no a ver lo miro rápidamente si son 6 mil ahora va a hacer un poco el material este y voy a claimar la quest tengo el epoxy tengo las plates ok voy a sacar epoxy voy a sacar una plate como ven acá las plates se están subiendo con toda la furia lo cual es bastante positivo a ver esta máquina de acá vamos máquina ok ahí generó un poco ah genial justo a tiempo ahora podemos volver a la normalidad de esto ahí está y claimar todas las quests tenemos esto tenemos el epoxy a ver que hice hay dos acercamientos primarios para producir epoxy tenemos el bifenol A y la nafta nosotros bueno elegimos el el BPA que es el bifenol A ambos materiales requieren epichlorine que básicamente vamos a necesitar para hacerlo si la nafta es lo más fácil de hacerlo wow aparentemente elegí el camino más complicado donde se mezcla con nitrógeno de dióxido y epichlorine de hecho saben que esto yo lo miré antes de hacer todo el setup de hacer esto porque esto claro esto es lo que está explicando el libro tiene dos caminos tiene el bifenol y tiene la nafta o sea yo elegí este este camino porque sinceramente me pareció más fácil pero por lo que hice este es el camino más fácil pero toma más tiempo debe generar más esto hace mil y esto hace 2.88 a qué costo es más fácil esto porque por ejemplo el nitrógeno requiere oxígeno que es un air collector con otro que haga nitrógeno estos son varios air collectors y qué más la nafta viene de de heavy oil que esto todavía no lo he conseguido nunca ok claro o sea yo elegí este camino porque básicamente el otro camino en donde se obtiene la nafta no hemos sido básicamente de hecho debe ser esto que está acá debe ser algo esto que tiene que ver con el claro acá está heavy sulfuric light y nafta y gas esto yo todavía no lo he comenzado porque no me interesaba pero supongo que este era el otro camino ok bueno interesante de saber y acá básicamente nos cuenta un poco cómo hacerlo con masa fermentada con los pyrolyse oven que es lo que estuve haciendo ok bastante bien a pesar de no haber leído esto porque claro si se dan cuenta esto estaba bloqueado hasta este momento a pesar de no haberlo leído hemos hecho el debido proceso para obtenerlo lo cual es está bastante bien significa que vamos bien encaminados so bueno vamos a desechar estos materiales acá esto se va y tu 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 acá el camino se abrió para los circuitos jajajaja ya estamos muy cerca de los malditos circuitos ok hay que hacer el sustrato epóxico epóxico circuit board que esto se hace con las plaquitas de epóxi y copper foil de hecho este crafteo y este proceso ya está hecho no lo tenemos que hacer porque se hace si no me equivoco por acá donde hay una interfaz donde estás donde estás esto está donde está estaba de este lado no donde estás está acá o acá o acá donde está a ver vamos a hacerlo más fácil vamos a buscar board advanced chemical reactor es esta de acá acá estaba esto lo que hace son los boards para los circuitos claro al reemplazar esto aunque lo podamos mantener de hecho lo podamos mantener acá hay que agregar básicamente este crafteo hay que automatizarlo y agregarlo acá esta máquina ya tiene ácido sulfúrico que le suministra la máquina al lado y esto va a craftear las boards que se van a utilizar para los circuitos así que nos vamos a poner ya mismo con esto el copper foil ya está automatizado porque de hecho el copper foil se utiliza para hacer las boards de plástico que ya tenemos que son estas que les acabo de mostrar así que no hay que automatizar más nada acá aparentemente esto se coloca acá ya tenemos las epoxic circuit boards entonces si yo escribo bien epoxi y le pido que haga una acá debería colocar los materiales el reactor químico debería ser básicamente ah se lo llevó oh no se lo llevó hace la placa para el circuito y con esto podemos hacer los nuevos super mega ultra giga op circuits los cuales se hacen con estos materiales que ya tenemos la mayoría interesante interesante aunque hay varios caminos seguramente acá vamos a elegir el camino que usa los los smd components los componentes de superficie que se les dice en la vida real básicamente transistor y ese tipo de cosas que han pegado las motherboards y hay que automatizar esto que es una coil que es super fácil de hecho el steel volt y esto ya lo tenemos 100% ok lo que si no entiendo acá no entiendo mucho supongo que lo llegaré a comprender en su debido momento es el tema de los próximos voltajes porque como ven acá tenemos este voltaje que es el insane voltage que sería el próximo si no me equivoco no eso hay una manera de mirar lo que es acá tenemos low voltage medium voltage high voltage extreme voltage que es en donde estaríamos entrando insane voltage y después tenemos el luv que no sé qué significa entonces el siguiente voltaje es el el insane voltage y acá ya es como que está desbloqueado de hecho miren los crafteos se hacen con tungsten steel que es un material que ya sabemos hacer cable de tungsteno el tungsteno también lo sabemos hacer pero claro supongo que el assembler que es lo que realmente nos importa va a estar en el próximo capítulo late game claro utiliza estos circuitos y acá llega el assembler de de insane voltage ok interesante pero claro para llegar a esto vamos a tener antes que hacer esto ok ok ya entiendo por donde por donde nos va llegando el mod para que igual me parece raro que esto esté básicamente acá tan cerca o sea es como que te da los materiales ahora mismo porque por ejemplo esto acá el vanadium seguramente ya lo puedo hacer esto ya lo puedo hacer pero claro no tiene sentido que haga esto porque ni siquiera puedo hacer máquinas de este de este voltaje o sea sería tonto hacer este voltaje ahora mismo lo suyo es primero pasar todas las máquinas de este voltaje para hacer todo lo que yo hacía más rápido y ir con más velocidad de hecho miren acá está la esta es la fibra reenforzada que usa si no me equivoco esto lo vimos hace segundos utiliza no 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 esto se hacía en donde acá utiliza la epoxy resin con fibra de vidrio que esto es una tontería seguramente es vidrio molido con boron que boron tenemos si no me equivoco tenemos boron boron ok boron se debe obtener de esto a ver déjenme ver boron 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 borax tengo 4000 de borax o sea que esto lo puedo obtener súper fácil ok es interesante es como que nos deja bastante cerca del ah nos llegamos a 1000 nos deja bastante cerca del tier este raro el tier súper veloz ultra mega potente power power satánico 666 so vamos a automatizar los circuitos me fui por las ramas viendo es que me puedo poner y ver durante horas los lugares más óptimos por donde ir ok este circuito me interesa necesitamos craftear esto y esto necesita momento este componente de acá se debe usar más adelante no primero hay que automatizar este y el componente nuevo vamos a hacerlo ya esto lo voy a guardar acá vamos a automatizar este componente que es una tontería de hecho no tenemos interfaces voy a hacer ok tengo una interfaz necesito esto expansion cards que sería un máximo de 3 que esto debería hacerse bastante rápido voy a colocar la interfaz lo vamos a colocar acá vamos a seguir el mismo patrón esto lo voy a colocar ahí y a ver cómo van esas cards ok le debería quedar bastante bastante poco bueno lo vamos a dejar que vaya ahí tranquilo vamos a pedir que haga un small coil para climber la quest no debería ser ningún tipo de problema para la máquina exactamente ahí tenemos la small coil de hecho hay alguna manera fácil de hacer esto ok definitivamente esto es más rendidor que esto y me estaría me estaría interesando colocarlo en un assembler de los que ya tengo de hecho lo voy a hacer ya mismo voy a sacar ese pattern ahora que me acabo de dar cuenta y lo vamos a colocar en un assembler ya mismo voy a querer este crafteo de acá lo voy a colocar en un assembler de estos de acá estos deben de tener que este está ocupado esto ok este de acá mismo ahí perfecto tenemos el componente este claim este claro este componente se utiliza para el tier siguiente el primer procesador no llegamos a las mil monedas oh no ahora vamos a llegar ahora esto se fue y acá vamos a automatizar con que estamos automatizando los circuitos con tin o con acá con tin o con lo otro ok los circuitos se hacen con tin y esto se hace con polietilin que esto esto no va a haber que tocarlo acá hay que colocar es el crafteo que utiliza tin esto lo tengo que mirar bien porque si no vamos a hacer un desastre y acá el más óptimo ok que interesante este crafteo de acá esto ya elimina por completo los los componentes smd pero utiliza esto que esto es que es nacuado doped wafer que esto supongo que ni lo tenemos ok no esto esto es cosa de late game seguramente no definitivamente no vamos a entrar en eso vamos a utilizar smd sería este el crafteo no se sería este acá finaloid wire ese no sé si lo tengo wire no está automatizado este esto hay que automatizarlo ok ahí tenemos el circuito hay que automatizar ya mismo esto que esto sería en una wire mill wire mill necesitamos una expansion card ok voy a ahorrar dos para la interfaz que está de acá atrás dos y voy a colocarle una a la wire mill que serían wire mill wire mill esta acá no y acá iría esto perfecto esto iría en el assembler de procesadores o sea acá voy a colocar un poquito separado para que se entienda lo que estoy haciendo de paso no me pierdo dos y ahora este micro circuit lo debería poder craftear sin problema el sistema no start vamos sistema deberíamos de ver como esto hace ciertos componentes smd y acá deberían entrar todos los materiales para llevar a cabo este nuevo circuito y con este circuito si no me equivoco son cuatro de estos circuitos hacemos uno de los circuitos anchos y con cuatro de los circuitos anchos hacemos los circuitos conjuntos y con dos de los circuitos conjuntos y más materiales hacemos la la mainframe ok si hicieron circuitos circuits 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 genial microcircuito de hecho es bastante parecido al que ya hemos hecho pero créanme que esto es bastante diferente genial bien sigue este circuito después de este circuito sigue este acá que lo vamos a automatizar ahora mismo vamos a tener que craftear uno o no mil monedas momento mil monedas comentario mil suscriptor mil realo mil monedas ignoren todo lo que yo ok automatizar esto esto utiliza memorias rams a ver cuál sería el camino más fácil acá sería este el del smd capacitor igual el capacitor es fácil de hacer acá sí que me convendría utilizar esto porque esto a ver necesito ver cuál es el costo de cada cosa esto utiliza tin alloy silver y esto que utiliza es que esto es muy fácil y usa polivinilo y yo tengo polivinilo en el sistema ok vamos a hacerlo con los componentes smd simplemente sería esto de acá esto iría nuevamente acá circuit hacemos el request tiene todo el sistema let go sistema let go se va a poner a craftear las rams estas que se hacen con silicio que se cortan si no me equivoco en esta máquina de acá esto hace la ram hace el wafer después el cpu después la ram ya tiene buenos capítulos que lo automatizamos perdón ok ahora está haciendo la ram la máquina momento ram ok después de hacer este circuito sigue este que este ya es que horror este si que este circuito si que me duele bastante en el arma hacerlo porque son cuatro del que acabamos de hacer más un par de smd que esto no es mucho titanio placas de titanio esto si es caro endsteel que también es caro y una de estas placas que es la que acabamos de hacer hace breves momentos yo lo voy a automatizar de por mientras tiene todo el sistema así el endsteel endsteel wire lo tiene no tengo que farmear bastante endstone porque esto esto es un material que tengo en el terminal pero tengo que agregar mucho para que no falte nunca ok este sería el circuito y por último la mainframe que vamos a tener que automatizar una cosa esto acá el titanio un frame momento 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 esto quedó bien no si este es el de team me estaba asegurando porque yo lo coloco mal y este sería el otro ok estos dos van a ir acá adentro ahí perfecto y ahora tenemos que automatizar el andamio de titanio que es lo que falta para hacer la mainframe de hecho primero vamos a ver si se hizo el circuito circuito perfecto circuito marido final final vamos cual bien circuito amarillo genial nos están dando un montonazo de monedas son muchas monedas estas muchas muchas monedas de golpe lo cual me da miedo porque si dan muchas monedas es porque vamos a necesitar muchos materiales y eso nunca es bueno ok estos deberíamos de poder hacerlos el array básicamente la conjunción de estos procesadores craft it ahí va el sistema perfecto genial esto hay que automatizar esto acá en un assembler que y no se si tengo espacio en el assembler que hace esas cosas assembler 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 donde esta donde esta el assembler ese hay un assembler que lo utilizo para hacer andamio si no me equivoco o los utilizo o los tengo creo que los tengo en el sistema de manera manual los andamios a ver ah los tengo crafteados de manera manual ok vamos a seguir la misma metodología entonces tengo las placas tengo las rods seguramente si tengo las rods tengo las placas 100% necesitaría una wrench y esto va el crafter del sistema iría tu 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 un momento ah si yo saqué un crafteo acá hace rato que era el del capacitor ese que me convenía más hacerlo en el assembler ok hice el microprocesor el array genial y ahora sigue la mainframe podré hacer la mainframe momento mainframe llegó el momento de la verdad hemos hecho todo este trabajo para hacer este mendigo circuito y poder hacer assemblers de este voltaje de hecho necesito 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 como 12 de estas puedo hacer el sistema 12 o explota ok puedo hacer 12 la vía es una sola fuck it adelante sistema te doy luz verde para que explotes ahora me voy corriendo y veo como la casa explota en llamas de manera catastrófica ok voy a hacer para el próximo capítulo voy a empezar por esta zona que es la que tiene más assemblers acá hay 3 assemblers 3 assemblers que de hecho estos hacen los cables de hecho estos assemblers son los que más velocidad necesitan porque hacen los cables para todos los componentes y los componentes como tal de hecho acá me hace falta un assembler más porque como ven este hace el ensamblado de las bombas de líquidos que a su vez se hacen con cables entonces este assembler tiene que estos crafteos tienen que estar separados o bien en un assembler que sea más rápido pero bueno como ven son varios assemblers tengo 3 acá tengo seguramente algún assembler por acá acá no hay assemblers no acá no hay de este lado tengo 2 más son 3 son 5 6 de este lado creo que tengo otro acá tengo uno para hacer los rotores esto también hay que hay que cambiar todas las máquinas y esto obviamente lo voy a hacer afuera de cámara porque es simplemente sacar la máquina actual y ponerla el siguiente voltaje y ya está reemplazar el cable que viene por acá atrás por el de aluminio y para adelante me está empezando a preocupar el tema del espacio ya veremos que hacer a mi me gustaría ya el próximo capítulo empezar con el tema de advanced rocketry que es un mod que nos va a permitir ir al espacio o colocar una estación espacial en órbita ahora no sé que tan complicado esté el tema ese y hace tiempo que no utilizo este mod pero le podríamos echar un vistazo seguramente para el próximo capítulo me gustaría bastante la verdad como para hacer algo diferente porque la verdad que el tema de los circuitos como ven hemos utilizado dos capítulos para básicamente hacer avance acá en el mid game y poder llegar a esta zona que nos estaba trabando tanto o sea hay que tener paciencia con estas quests y el tema de los circuitos es digamos muy recursivo te hace digamos volver sobre la marcha para cambiar todas tus máquinas que los procesos anteriores sean más rápidos y para poder hacer nuevos circuitos y a su vez poder digamos entrar en el voltaje siguiente espero que en algún momento cambie quiero creer que eso a partir de este voltaje que tiene máquinas que son como diferentes cambie porque no es que es aburrido pero si es un poco es un poco pesado si hay que hay que ponerse y cambiar todas las máquinas y cada vez hay más máquinas por ende lleva más tiempo demanda más tiempo ponerse a hacer todas estas cosas me gustaría ver si esto ya hizo alguna mainframe no hizo ninguna mainframe jajajaja esto le va a llevar un buen tiempo me parece hacerlo lo bueno es que tiene las placas epóxicas estas que por suerte salieron bastante yo tenía un poco de miedo de que no saliesen demasiadas digo a lo mejor me voy a quedar sin porque el tema es que estas placas requieren metanol y el metanol yo lo obtengo del setup del polivinilo si el metanol lo genera esto acá y esto no genera mucho metanol creo que genera 1200 y ese metanol se utiliza para esto que esto bueno una vez que está yendo en teoría ya no usa más pero de vez en cuando usa un poco y para esto acá utiliza metanol se utilizan bastantes cosas entonces probablemente tenga que hacer algún setup por separado para reabastar cerme de metanol ok esto está haciendo los circuitos de hecho quiero ver cuántos circuitos de los ok son 232 circuitos que requiere esto de hacer es una buena cantidad si si es una buena cantidad a ver si bueno podemos hacer la mainframe para poder crime last quest y poder terminar a gusto este capítulo de hecho me gustaría a ver podemos ir haciendo eso podemos ir crafteando los componentes supongo vamos a necesitar conveyor mobiles y robot arms vamos a hacer unos 12 por ejemplo robot arms 120 varas de titanio what esto es muy caro esto es muy muy caro ok robot arms y conveyor mobiles también vamos a pedir la máquina que haga 12 la máquina debería poder con todo ok tiene que hacer 500 cables de anhel de copper que barbaridad son una barbaridad ya los crafteos ahora ahora si que el modpack se puso serio se puso muy muy serio porque por ejemplo el titanio es caro de farmear se tarda en procesar o sea el titanio que se hace acá atrás si no me equivoco el reactor químico que es el último que tenemos ahora vamos a tener uno mejor si para el próximo capítulo ya cuando lo update a voltaje extremo va a funcionar más rápido pero por ejemplo este proceso el titanio es bastante lento el tema el microgarse funciona rápido pero claro el microgarse trae el material después hay que procesarlo traerlo acá procesarlo que vaya al blast furnace que el blast furnace haga el proceso para hacer el titanio y claro todo todo tiene su debido consumo de tiempo me gustaría ver echarle una mirada a estas cosas acá ok esto tiene que ver con advanced rocketry bueno acá nos explica esto ya lo lo he dicho en capítulos anteriores pero bueno advanced rocketry es un mod que te permite básicamente viajar a la luna colocar un satélite en órbita para construir tu base allá arriba que me gustaría hacerlo eso estaría bastante interesante sobre todo porque bueno esta serie a pesar de ser larga lo bueno que tiene es que nos da la posibilidad hacer un montón de cosas como va a durar muchos capítulos por qué no tener una base en órbita eso sería definitivamente algo extremadamente épico que me gustaría hacerlo ya que estamos y estamos haciendo cosas súper geniales por qué no hacerlo sería la pregunta que es esto EV power storage ok esto es como una especie de batería a ver lo podemos craftear energium dust agua destilada oh no oh no dios que horror que horror de cosas por qué cada crafteo tiene que requerir un líquido diferente agua destilada es simplemente agua en una destilería dios es que la máquina está haciendo muchas cosas están ocupadas las máquinas que hacen cables a ver si se termina de hacer esto que le falta poquito vamos a ver si lo podemos hacer el cristal este pero bueno estas son son side quest que no tienen que ver mucho con la progresión del modpack pero bueno nosotros vamos a intentar completarlo todo esto acá también es relativamente importante esta máquina acá es una máquina que nos va a permitir procesar de hecho es bastante grande y no sé dónde lo voy a colocar definitivamente esto no no entra en casa seguramente lo coloque por allá arriba porque esta máquina el cryogenic destilator funciona en conjunto con esta máquina que está acá si no me equivoco esta máquina procesa el aire lo convierte en algo destilado y después se destila nuevamente y se pasa a otra planta destilada no sé es una historia media rara y de ahí de ese material destilado se obtiene por ejemplo el argon que es un material que se utiliza para las microminers de tier 4 entonces es algo que hay que hacer sí o sí de hecho se utiliza para por ejemplo en esta se utiliza para hacer esto como ven acá hay argon solidificado y el argon se obtiene básicamente de destilar gases nobles que el gas noble se obtiene básicamente de destilar aire líquido el cual se obtiene de pasar aire en un vacuum freezer que es esto que está acá abajo de hecho ¿saben qué? voy a hacer lo siguiente me voy a colocar estos bloques en favoritos porque los voy a tener esto lo voy a tener que hacer sí o sí no me queda otro frost proof matching esto creo que lo tengo automatizado ¿no? frost ok esto lo tengo ok ok interesante tendría que hacer dos controladores de esto esto creo que es stone burns esto creo que lo puedo automatizar no hay cosas que ya ni me acuerdo cómo se hacían esto se hace con polished stone polished stone ok eso hay que automatizarlo lo voy a automatizar ya stone burns esto es crafteo de esta máquina de acá el resonator de hecho la polished de hecho la polished se hace en un en una autoclave se hace esto polished stone me acuerdo me acuerdo sí sí me acuerdo se piensan que no me acuerdo de nada pero sí me acuerdo malditos sí me acuerdo necesitaría seis de esto supongo que esto entrará en queue en esta máquina la máquina lo crafteará y se lo llevará tengo que ver de hacer mejoras para esta aunque bueno esta máquina sinceramente ahora mismo no se utiliza para casi nada y de hecho esto es el único uso que le estoy dando así que tampoco es que sea urgente tener esa cosa resonating crystal necesito dos ok no puedo craftear porque ya están ocupadas mis cuatro unidades de procesamiento no otra vez he saturado el sistema se hizo ok tenemos mainframes momento mainframe cuidado eh mainframe tengo dos tipos de mainframes está la mainframe y la mainframe excelente excelente olvidémonos de esto para otro capítulo será ok extreme voltage assembling machine que necesito house voy a hacer unos cuatro mi sistema está utilizando la wrench voy a tener que esperar en situaciones como esta lo único que uno puede hacer es esperar tengo que revisar el tema de cable el tema de la silicona voy a tener que voy a tener que ponerme en campaña ya para el próximo capítulo cambiar muchas cosas el próximo capítulo es muy probable que vean ya muchas máquinas de voltaje casi todas las máquinas es que las vamos a necesitar de voltaje extremo y alguna cosa diferente porque por ejemplo esto el tema de la silicona lo tengo que acomodar bien acá se utilizan dos máquinas se utilizan tres máquinas para hacer biomasa y tengo que ver si me sirve hacer un setup más grande solo con el tema de la biomasa y almacenarlo porque por ejemplo acá la biomasa se utiliza también para el tema de la esta destilación de hecho esta planta de destilación a decir verdad no me está rindiendo como debería rendir porque esto lo utilizo para hacer la amonía y el metanol pero la realidad es que el metanol lo puedo obtener más fácil de simplemente destilar el tema de la biomasa fermentada entonces debería de ver si puedo a lo mejor hacer un setup por separado de estas de estas máquinas que me generan la biomasa un setup grande a lo mejor con cuatro máquinas de voltaje extremo de ahí derivar a esta máquina el tema de la biomasa y que con esa biomasa me haga los materiales que necesito igual esto por ejemplo no me estaría dando ah da etanol ok eso esto me interesa mucho si si esto me interesa mucho ok saben que me voy a colocar estas dos cosas en favoritos y después no me olvido me voy a colocar esto así así después me acuerdo seguramente cuando renderice el video lo mire y vuelva corriendo a hacerlo pero es buena idea esa no le había pensado si si le voy a echar una mirada y voy a ver si lo hago fuera de cámara ok esto ha terminado de hacer varias cosas terminado de hacer los componentes así que podemos hacer una de estas no oh no necesitamos los hulls 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 habíamos dicho cuatro oh dios por favor máquina dame mi wrench tiene ocupadas las cuatro lo que podría hacer yo es pedirle placas de titanio e intentar e intentar craftear por separado la los hulls con mi wrench con esto no es mala idea decir la verdad no les voy a mentir me da perezo hacer esto lo tenía ganas de hacer para completar esta cosa de acá pero me da una pereza tremenda hacerlo porque requiere requiere rubí requiere agua estilada y tengo que hacer una destilería conectarla al agua esto lo voy a hacer afuera de cámara es un cristal que es un lapotrón de industria del craft 2 esto no nos engañemos este cristal le pertenece por copyright a industria del craft 2 se lo robó Greg Tej es una mentira es una es una falsa credencia le pertenece todo a industria del craft a ver necesito cable de aluminio vamos a hacer 32 más espero tener placas de titanio que velocidad los que velocidad el compactador extremadamente buena máquina y que acabo de hacer ok acabo de hacer cualquier tontería esto necesito más titanio en blades mínimo 4 there we go boys los 3 la cuarta y ahora si así si tenemos 2 porque bueno todavía se están terminando de craftar las mainframes pero bueno esto nos desbloquea esta última quest con tu máquina bueno titanium based machine máquina básicamente hecha de titanio o a base de titanio y los microprocesadores o mainframes por fin puedes obtener el camino hacia hacer básicamente la ensambladora de voltaje extremo dice este tier desbloquea los nanocircuitos también como las recetas más arriba de 2048 de energía por tick que opcionalmente pueden ser overclocked bla 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 ok tonterías esto me desbloquea que el nanocircuito ok necesitamos esto seguramente va a ser en otro capítulo necesitamos fibra reforzada esto creo que es palladium esto creo que tengo a ver si podemos hacer el palladium se encuentra en el palladium maor gracias por tanta información que se puede encontrar también con el platino si no has encontrado ninguna mena de este material deberías comprar un poco comprar que solución no el palladium básicamente se quema en un blast furnace toma un tiempo hacerse ca lingote pero dice bueno goes pretty far for what you will need for it básicamente ca lingote tarda en hacerse pero rinde mucho es lo que dice acá a ver no tengo palladium tengo palladium esto que hay que hacerlo hay que hay que molerlo molerlo de nuevo centrifugarlo y esto va al blast furnace que requiere cuproníquel ok genial lo voy a poner a procesar ya mismo voy a separarlo lo voy a procesar ya mismo y lo que puedo hacer de por mientras para terminar este capítulo de una manera alegre porque después de que termine este capítulo me voy a tener que poner a craftear 40 millones de cosas y hacer mil máquinas vamos a poder conectar estas dos máquinas y hacer el traspaso de estos circuitos de hecho no no lo vamos a poder hacer porque necesitamos dos fluid extractors que traigan estos materiales tin y polyethylene que hecho lo podríamos hacer no a ver fluid extractors voltaje extremo esto se va lo podemos hacer ese setup necesitamos dos pumps pumps dos no lo puedo hacer porque tiene las range del sistema aunque no le falta nada igual tampoco me puedo quedar esperando una eternidad que esto se haga para para poder terminar el video no maldita sea yo quería hacer esto bueno no pasa nada creo que lo vamos a tener que dejar por acá por una cuestión técnica y de una cuestión lógica de tiempo sinceramente no sé qué más decirles hemos hecho los nuevos circuitos de hecho en la progresión eso debe estar marcado progresión endgame que acá se ha desbloqueado varias cosas elemento 016 sulfuro no sé por qué se acaba de desbloquear esto ahora no me pregunto por qué cantal esto se desbloqueó esto se desbloqueó y en progresión claro acá esto avanzó claro acá lo que yo veo es que la progresión es un poco más fácil porque ahora desde esta claro miren miren qué interesante que es esto acá con el tema de las placas anteriores digamos que tenemos un proceso entero para hacer estas placas que eran con fénol después pasamos al plástico que era otro material completamente diferente con el tema del del polietileno acá pasamos con el sustrato epóxico pero acá ya directamente utiliza este material para hacer la próxima placa que se utiliza para el próximo voltaje así que en teoría no va a ser tan complicado llegar al nuevo circuito al siguiente circuito porque esto es básicamente es esta placa que se hace con el con la cosa epóxica y la fibra de vidrio que de hecho lo vimos esto es súper fácil de hacer ojo no estamos tan tan lejos del próximo tiro de circuitos de hecho esto no es tan tan difícil debería de pensármelo y ver si podemos dar el salto directamente ese a ese nuevo circuito aunque esto cuánto requiere ok usa 144 y esto o sea se puede dar el salto directamente al voltaje este no estoy confundido ok ahora esto me acaba de confundir un poco me acaba de confundir un poco porque viendo esto o sea con esto ya básicamente puedo dar el salto ah claro ahí está el problema esto ya empieza a usar cosas raras que no tenemos o si tenemos esto tenemos la nano cpu la tenemos bro ok no no tenemos pero si se puede hacer esto raw carbon fiber cpu wafer esto es fácil esto es fácil esto no es fácil ok acá está el tema el paladio ok bueno veremos en próximos capítulos cómo se resuelve esto ya les digo seguramente el próximo capítulo empecemos con advanced rocketry porque quiero despejarme un poco de todo este tema de crafteo si bien que tenemos ya nuevas maquinitas y ya haya hecho bastantes cambios hasta acá va a llegar el capítulo de hoy como siempre les digo espero que les haya gustado y muchas gracias por verlo